La noche se presta para que tu boca me lleve al 1970 Llévame el pasado y brindemos con una batida de fresa Bajo una luna llena, sentirme tu estrella En nuestra camita, se ha adentro de un Alfa Romeo del 1950 Bésame hasta que poco a poquito la noche desaparezca Bajo una luna llena, sentirme tu estrella This is Steven Gomez Ok, party people in the house ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 A ella no le gusta el reggaeton, pero le encanta como canta la sensación. No fue mi intención, es que no me costó la atención. Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección. Está cabrón, muy cabrón. Papi, alga, pídame la bendición. Joder, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la pista. En ella puedo aterrizar un avión. Solo me falta la pista. Imposible que falle esta combinación. Cuando se habla de grandeza, no estás en la lista. ¡Oh! Me arreglamos. Los desmontos como Legolas. Si yo te señalo, lo mío te lo dan. Y vas pa' dentro, pero te la vano. Del cuello pa' arriba hace mucho frío. Yo llego y caí miedo en el caserío. Déjame un regalo y tomo el parío. Santa Claus con la esencia del glitch metido. Esencia del glitch metido. Esencia del glitch metido. Bajo el avión la escondó, la mirada me miró. El VIP se pegó. Claro que sí, claro que entró. Hola. Hola. Con dos, la amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola, hola Alcángel Fata Mi nombre es Alcángel Un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda Que no va a volver a nacer Y a la vi, anda con dos, la amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola, bien, la con dos, la amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola, bien, la con dos, la amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola, bien, la con dos, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola, bien, cuando la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver El vizinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato, gato que mata por celar El vizinito que es tan sato, se tira y lo van a regollar La vecinita tiene antojo, ojo que quiere resolver El vizinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato, gato que mata por celar El vizinito que es tan sato, se tira y lo van a regollar El guini también es un guini, combinao con el guini, tiene más picos que en la capa de Rubini, al descuento le ofrece dos montini, pa' la cúpila, fecho, pa' comerle un guini. Mira por la ventana y reconoce el volque, sale pa' fuera, diga' pa' pasear el yorky. Se pone bien petunia y él, bien volky, más asfixiao que un clonky. Él ya sabe que camisa la hace ver como camela, él sabe cómo tiene que tirar la tela. Gatitos pa'l trabajo, lende pa' la escuela, llama a los bomberos, el candela. Que malo, malo es ese vecino, que se quiera hasta con la tuna del pelino. Vino, termino, se hizo el chino. La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver, el vecinito le echa un ojo. Ojo que mira pa' comer, la vecinita tiene un gato, el gato que mata por celar. El vecinito que es tan sato, se tira y lo va a regorar. La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver, el vecinito le echa un ojo. Ojo que mira pa' comer, la vecinita tiene un ojo. Ojo que mira pa' comer, la vecinita tiene un ojo. Ojo que mira pa' comer, la vecinita tiene un ojo. Ojo que mira pa' comer, la vecinita tiene un robo. Ojo que mira pa' comer, las pelinas deół compra de acá. ¡LISTEN! ¡DO IT WITH ME! ¡FUCK! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Varios homie comba, 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 comba que varios homie comba loma 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 lá Varios homie comba, 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 comba que varios homie comba loma 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 lá Hoy yo do pesadão, carregado para sprint, es todo lo que yo siempre quis, para mi ficar contente El bano está tipo bombe y la minas come un graneta Fao, pega, 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 pega Fao, pega, 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 pega Noorganismo, está querendo quitar Só que tu não entende nada Se quiser conguito, essa mina es48 Mil처럼 ensinada a suplermo Y a puta ensinada B xenon Bo , bo, bo, bo Banane Bonane 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 Ey, llegó el sensei, fiesta al cien, algo bien al dj Every day, every night, bien bien high, aquí si hay, soy muy adicto a la seducción Me gusta hablar bien sucio, jugando será mi socio Ey, llegó el sensei, fiesta al cien, algo bien al dj Every day, every night, bien bien high, aquí si hay, soy muy adicto a la seducción Me gusta hablarles bien sucio, jugando será mi socio, soy un hombre de negocios Mío, mío, tú me prestas, a gustarte y no te cuesta Mejor que me hagas preguntas, porque no va haber respuesta Me pongo maestra, yo cortamos, abridor y la cabeza, con helados, chapeados, morro, culo, culo Me pongo maestra, yo uno, otro, un vez como dijo siempre Desculpen esta ¡Suscríbete al canal! 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 en el mameso, hizo un corso que leje al tilo hueso. Atención a nadie que me busco al de peso, y ustedes lo tengo rebalando en aderezo. Llega que me toca los inmanes, pich, tán, 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 saca los metales. Aquí no hay gente seria, todos somos anormales. La gente no quiera más tan pocas se embaden. Me siento el lebrón en el mameso, hizo un corso que leje al tilo hueso. Atención a nadie que me busco al de peso, y ustedes lo tengo rebalando en aderezo. Tenía una jefa que tiene complejo, es couturera, y por eso yo le digo. ¡Sácalo! ¡Suscríbete al canal! 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 Este es Steven Gómez Gracias por ver el video